Bueno, VertexPine en Danite. Teóricamente he visto por ahí que no funciona, pero hay un método de transferencia que ahora lo vamos a enseñar aquí. Aparte que, bueno, necesita el objeto original y luego tener las copias de la información de cada objeto, ¿vale? O sea, me refiero, si tú tienes un objeto original, lo pintas, le transfieres esa información a ese mismo objeto en modo Danite. Si ese lo modificas, modificas todas las copias, todas las copias que tengas del objeto. Por eso hay que tener el original sin pintar y luego el Danite, pintado de una forma. Si vas a pintarlo de otra forma, porque el objeto lo tienes en otro sitio, tienes que tener un duplicado, o sea, otro distinto. Ahora, más o menos, voy a importar aquí en plano para que lo entendáis. La configuración del objeto, del material, es el básico, ¿vale? En el cual tú vas a pintar en el canal rojo, que es este de aquí. Y yo le tengo puesta esta configuración básica, en el cual este es el original, el que veis aquí a la izquierda. Y cuando pintas, ¡pain! Aparece hierba y le he puesto el color exagerado para que veáis las diferencias. Y ahora entenderéis lo que estoy explicando de los dos objetos. Vamos a importar un plano básico. Aquí he importado el objeto básico sin Danite, ¿vale? Eso no se hace, eso se hace después, ¿vale? Y aquí veremos que os he puesto un plano con muchas caras, porque lo de Paint vértices, cuantos más vértices a la hora de pintar, menos se ven los fallos. Entonces, lo que interesa es que la malla tenga muchos objetos, o sea, muchos triángulos, porque después, al pasar a Danite, el Danite teóricamente a eso le da igual, ¿no? Teóricamente. Vamos a poner el objeto. En este caso le voy a decir que me use el material este que ya tengo yo puesto. Aquí, sin Danite todavía, me vas a utilizar este material, ¿vale? Y aparece aquí, como podéis ver, la supuesta pared que vamos a pintar. Y lo que sí que voy a hacer a este objeto, le voy a hacer un duplicado. Estos dos ya no los... Esos eran los de prueba, no quiero saber nada. Y ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, le vamos a poner el nombre de original. Y no, bueno, el no original, pintado. Vamos a poner pintado, vertex. Danite. Y vamos a poner, por ejemplo, el que vamos a hacer, las dos modificaciones. Supongo que sabéis ya cómo funciona el vertex pane. Bien, entonces, digamos, vamos a poner este objeto en el cual, aquí vista desde arriba, lo vamos a posicionar aquí y vamos a duplicar otro al lado. ¿Por qué pongo dos? Bueno, para que veáis el doble cambio. Básicamente, no tiene mucho más. Nos acercamos y dices, a ver, ¿qué objeto quiero pintar yo? Porque el material, ya he dicho, ya está configurado para ello. Esto no es nanite, ¿vale? Ahora lo entenderéis. Si nos vamos al mesh paint, le decimos, a ver, quiero que me pinte. Bueno, primero es que selecciono el objeto. ¿Vale? Luego tiene el color de las capas, el red. Acuérdate, modo mesh paint model. Y los tres canales que tú vas a pintar. Se supone que puedas pintar hasta tres o cuatro veces encima de una misma capa. Aquí el objeto, el pincel, digamos, las características por defecto. No vamos a tocar nada. Y aquí es donde le dices, ¿dónde vas a pintarme? En este caso, nosotros hemos puesto la capa roja. Solo la roja. Entonces, si nos vamos a la capa roja, el blanco y el negro es el borrar y el añadir, ¿vale? Porque depende cómo pintarás y... Ah, que no me funciona, mira, no me va. ¿Por qué? Porque es el negro. ¿Vale? Y tú lo pintas. Y esto es lo que se hacía siempre en Unreal Engine, en la versión 4. Si pones en modo off, verás. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Has visto cómo está pintorreando? Porque yo lo tengo configurado de esta manera, ¿vale? Vas pintando aquí y dices, bueno, esto no es Nanite, ¿qué está pasando? Aquí está esto. Propaga la instancia del VertexColor. Esto digamos que los atributos de aquí... ¡Un mensaje! Los... Los atributos de este objeto, cuando tú lo conviertes a Nanite, desaparecen. Pero si le das aquí a aplicar, te aparecen. ¿Qué es lo que pasa? Que al de al lado, también le aparecerán. ¿Por qué? Porque el objeto base es el de pintado. Entonces, si tú quieres objetos sin pintar, tienes que tener el duplicado. Porque si solo tuvieras uno, y lo modifica, verás como... Solo modifica a todos, ¿vale? Entonces, si tú quieres esta textura pintada de siete maneras distintas, necesitas siete objetos distintos. Este es el método, que yo he visto que al menos funciona. Digamos que esto ya lo tienes pintado, y dices, bueno, ¿ahora qué me falta aquí? Pues ahora nos vamos a el objeto, este mismo, que le damos aquí en pantalla. Y lo vamos a convertir a Nanite. Entonces, el pintado vertex es el objeto básico. Vemos aquí, ¿verdad? Este es el objeto. El básico es este. Y si pintas este, que el no y el sí, ¿vale? Y te envías siempre a este, al mismo objeto. Cuando tú le das a botón derecho y no hables Nanite, verás que cuando este, ¡pum! Desaparece. ¿Qué ha pasado? Pues el mismo que estás pintando tú en ese momento, sin salir de aquí, porque es más fácil, no te lias, aplicas. Y veis, ha pasado la información de un sitio a otro. Es posible, a lo mejor, que no se vea muy bien. Por eso depende mucho de la cantidad de vértices y todo. Entonces, cuando tú y yo lo has aplicado, si te vienes al objeto ahora y lo abrimos, veremos que está aplicado ya en el objeto en sí. Por eso digo que si luego tú has puesto más copias, te pasa esa información aquí. Que luego tú lo quieres modificar y dices, es que yo ahora quiero pintar encima del Nanite, porque este ya está convertido en Nanite. Si nos vamos aquí al Nanite Overview, ¿ves? Este objeto ya es Nanite. Ahora yo quiero pintar aquí. Pero ¿qué es lo que pasa si te vas a Winiframe? Que el objeto ya no está tan cuadriculado. Ya no está los vértices en su sitio. Porque el Nanite hace una simulación y tal, y entonces dices, pues ya no puedes pintar encima. Teóricamente, si yo me vengo aquí, con la misma configuración, sin tocar nada, y quiero pintar aquí encima del Nanite, me dice, es que no me deja, es que no me deja. A ver, lo aplicamos. Sigo pintando. No me deja, no me deja. ¿Qué hay que hacer? Tienes que desactivar otra vez el Nanite. Entonces, ¿ves? Está la información que le estabas pintando. Lo vais entendiendo, ¿no? Vamos a subirle un poco el brush. Vamos a pintarlo más. A pintarlo a saco. Y no hace falta, claro, lo apliques aquí mismo. Si quieres, lo propagas antes de hacer el cambio en Nanite. Botón derecho, Nanite, y activado Nanite. Lo más seguro que... Bueno, la han cogido directamente la información. Se puede aplicar antes. Bueno, yo es que todavía estoy un poco verde, como el material. La cosa es, si yo ahora estoy aquí y lo borro en modo Nanite, esto visualmente no se ve, pero dices, estoy borrando, estoy borrando, estoy borrando, estoy borrando. Aplico la información. Ah, pues mira, funciona. Y no he salido del modo Nanite. Entonces, lo que hace es no verse. Bien, bien. Bien, esto son cosas que vamos aprendiendo por el camino. Entonces, yo pinto visualmente. No se ve, 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 no se ve. Y aplico. Ah, y aparece. Mira. Entonces, lo único que falla es que no se visualiza. No bien saberlo, oye. Bueno, entonces, claro. ¿Qué es lo que yo digo? Digo, ah, pero es que yo tenía más objetos. Este es original, Nanite. Lo ponemos en Nanite. Nos vamos a selección. Y pongo distintos suelos. Duplicamos. Duplicamos. Suelos, paredes, objetos. Eso ya es cada uno, ¿vale? No tiene más. Y tenemos aquí el suelo con unos pintados y otros sin pintar. Ok. Este es el original. El original mejor. No se toca, no se pinta. Y este es el otro. Pero, ¿qué dices tú? Es que quiero que este tenga otra forma. Pues entonces te duplicas. Otro original y pintas el otro original. Vamos a hacerlo en modo rápido. Pintado, 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 dos, vertex, Nanite. Y este pintado dos, pues este, por decir algo. Quito este y ponemos este. Esto es fácil, esto es rápido y para toda la familia. Y ahora venimos aquí. Y dice eso, pues yo aquí quiero pintorrear solo esta esquina. O he puesto otro material, el mismo. Pero en vez de que salga verde, salga, en vez de hierba, salga cemento. Salga otro el color. Ya le cambias el material. Haces un duplicado, modificado. Solo aplicas a este objeto. Y nos venimos aquí a MissPain. Acuérdate que cuando tú duplicas el objeto, es que estaba en modo Nanite. Para no equivocarnos, lo devolvemos a objeto normal, modo pintar. Y dices, bueno, ahora aplico aquí solo esta esquina. Acuérdate de hacerlo con un objeto. Si seleccionas varios, si seleccionas cuatro objetos y pintas todo por igual, y cuando apliques, va a ser que no. Te va a hacer una cosa rara porque no. Es objetos sueltos. Si tienes que pintar todo en una habitación, haces un suelo entero. El objeto, muy grande, con mucha malla. Pintas donde quieres varias cosas, por si tienes más canales de textura. Y lo aplicas, pero que sea todo un objeto solo. Entonces, aquí esto ya lo tenemos. Vamos a hacerlo al revés. No vamos a todavía aplicar Nanite. Este desaparece. Aquí se le aplica el Vertex Color. Y tenemos otro material pintado diferente. De la otra copia. Bueno, de la otra copia. Tenemos entonces, el original, este otro, y este otro. En modo Lit with the frame, vemos que este, por ejemplo, el original, quitamos el Nanite. No hace falta que sea Nanite. Y el Vertex Paint, los pintados son Nanites. Aquí vas acumulando objetos, depende. Eso, pero esto, eso, teóricamente, es lo de menos. Ya se sabe que un real, cuanto más todo sea solo un objeto, mejor. Pero este es un sistema, ¿vale? En fin, no me funcionaba en Nanite, pero viendo comentarios y todo. A mí, este método me ha funcionado. ¿De acuerdo? Nos vemos. Adiós.